¡Hola a todos! Yo soy Zarza y estamos otra vez en Piggy The Hard Chapters. En el capítulo anterior conocimos que Giraffe tenía papá y que tenía un hermano, pero el papá de Piggy, el papá de Penny, lo atropelló con el auto. Hoy tenemos que ir al capítulo del hospital porque recibimos una transmisión de alguien que no sabemos quién es desde el hospital. Y además tenemos que ver qué pasó con el hermano de Giraffe. Así que vamos a seleccionar el capítulo del hospital y ver qué pasa con todo esto. ¡Que ya empezamos! ¡Estoy en este hospital! ¡Solo traten de evitar a los infectados! ¡Ah, qué bonito! Ya nos está diciendo que tenemos que evitarlos. ¡Pony! Ok, así que está en ese hospital y tenemos que pasar a través de ellos. Muy simple, ¿verdad? ¡Sí! ¡Un poco simple! ¡Sí! ¡Vamos a ir! A Zarzo no le importa nada. Vos le decís, hay 50 infectados ahí y él te dice, vamos, yo paso. Yo paso por ahí. ¡Oh! Estamos acá, estamos con Mimi, Doggy y Pony. Perfecto. Puerta naranja, tarjeta amarilla, puerta... Esto... ¡Ah, no! No es la tarjeta. Pensé que era la tarjeta. ¡Oh! Una tarjeta violeta. Acá tenemos celeste, roja. ¡Oh! Hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas. Acá hay una... ¡Ah, pero la llave roja ya la había visto! Vamos a abrir acá. ¿Qué hay? Para arriba. Ok. Vamos a dejarlo ahí y vamos a abrir la... ...violeta, que está acá a la izquierda. Que acá adentro... ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! ¡El koala infectado! ¿Qué? ¡Tiene la infección en la mano! ¡Tiene la infección en la mano! ¡Me quiere infectar! ¡Ayuda! La verde todavía no la vi, así que supongo que debe estar arriba. ¡Ayuda, koala! ¡No me infectes! ¡Koala! ¡Yo te quiero un montonazo! A ver, ¿ahí qué hay? Para la lleva inglesa parecía eso, ¿no? De este lado no veo... ¡Oh! ¡Puerta verde! ¡Bien! ¡Ah! ¡Que está el koala! ¡Ay! ¡Que está el koala! ¡Ay, koala, koala, koala! ¡No, koala, dale! ¡Dale, koala, maldita! ¡Dale, koala, que no te tengo miedo, eh! ¡No te tengo miedo! ¡Tenemos tarjeta amarilla! No sé si vi tar... ¡Oh! ¡Llave de la caja fuerte dorada! No sé si vi por ahora dónde iba la tarjeta amarilla. Me imagino que iba abajo. No me acuerdo. No me acuerdo, sinceramente. A ver, esto es amarillo. A mí no me mientas. Yo vi una naranja por acá, pero creo que amarillo no. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Ah, sí hay amarillo! Ok, abrimos acá. Llave celeste. Cuidado que viene el koala. Koala. Ahí viene el koala. Abrimos la celeste rápidamente. ¡Y tenemos de la dorada! Ok, la dorada ya sabemos que va arriba en la caja fuerte. Koala. No te tengo miedo, eh. Koala. Se fue para otro lado. Se había ido para otro lado el koala. Casi ha hecho que no se encontró la pared. A ver, entonces. Caja fuerte amarilla, si no me acuerdo mal. Dije que iba acá a la izquierda y acá a la derecha, ¿no? Soy Eugenio. Tengo un GPS en la cabeza. Bien. La llave inglesa me parece que va en la puerta de acá arriba también. La que está acá a la izquierda. No. ¿Dónde estaba? No iba acá arriba. Creo que acá a la izquierda. Sí. Acá a la izquierda. Soy Eugenio. ¿Y acá? Ah, es la puerta donde había que poner la madera en el hospital, ¿no? Vamos a esperar que venga el koala. Hola, señor koala. ¿Qué tal? ¿Todo bien? No quiero que me inyecte eso. Por favor, gracias. Tiene el virus T. Tiene el virus de la infección. Tiene, no sé, el virus que le quieran poner, pero que YouTube me va a variar si lo dijo. Vamos a poner la llave abajo. ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? La naranja y va por acá. Acá está. Y acá ya... ¿Ya vamos a tener la blanca? Creo que abrí todo. ¿Sí? ¡Fua! Pero fue rapidísimo este capítulo. Me parece que vamos a tener que jugar uno más, ¿eh? A ver, para la salida... La salida, no me acuerdo dónde era. ¿Dónde era la salida? Ah, acá nomás era. Bien. ¿Está acuso? ¡Ah, ah! No quiero que me agarre. ¿Está acá? Es como se llama Banshee, ¿no? El del barco. ¡Oh! Así que eres el que nos está hablando desde la radio, ¿no? Pero tiene una radio. No vi que tuviera una radio. ¡Sí! Mi nombre es Brooke. Y tiene un arma. ¡Ah! Es el hermano de... ¿Es el hermano del barco? Mi nombre es... ¡Es un placer conocerte! ¿Cómo terminaste encerrado aquí? Se suponía que iba a ir a buscar suministros para mi grupo y entré en esta habitación y la puerta se cerró atrás mío. Ok, se quedó encerrado, pobrecito. Mimi, espera. ¿Tenés un grupo? Sí. Y un barco también, ¿verdad? Decime que sos el hermano. Sí, también tengo un lugar seguro. Creo que ustedes podrían venir conmigo. ¡Ah! ¿Vamos a ir al barco? Eh, nos gustaría, pero porque perdimos nuestro lugar seguro y necesitamos uno nuevo. ¿Vamos a ir al barco? Bueno, ¿y qué hora estaré esperando? Pero este habla bien. El otro hablaba como... ¡Ahoy! ¡Ahoy! ¡Ay, no! Que el lugar seguro era el bosque. Yo pensé que nos íbamos a ir al barco. ¡Pony, tenés cuidado que te conozco, eh! En el bosque. Este es el lugar seguro, chicos. Eh, tenemos que encontrar la llave y podemos entrar. Eh, con los infectados de ahí. ¿Cómo con los infectados? ¿Por qué todo el mundo lo tiene que hacer tan difícil? Es verdad, infectados por todos lados. No nos dejan en paz. No nos dejan en paz los infectados. Ahí lo tenemos, el hermano de Banshee. Bueno, para mí es el hermano, dale. Es igual, pero gris. Uh, guay. ¿What? Está todo abierto y... ¡Oh! ¡La vaca Lola! ¡Está la vaca Lola! La vaca Lola... Tengo una llave acá. Llave roja parece esto, ¿no? Vamos a ir corriendo a la roja. Cuidado con la vaca. Y allá, allá... ¿What? ¿Qué es este mapa? ¿En serio lo vamos a pasar tan, pero tan rápido? Cuidado con la vaca Lola. Ahí está. Perfecto. Tenemos que buscar la verde. La vaca Lola... ¿Y qué hace la vaca Lola acá? Lo peor es que todos los personajes que estamos viendo... Bueno, salvo que algunos son un poquito diferentes. Son los de Piggy, pero no me acuerdo en qué lado lo vimos a cada uno. Quizás en alguna cinemática o algo así. A ver, puerta naranja. ¿En serio me van a ir yendo por cada puerta que se me traba la lengua cuando digo eso? Vamos a la celeste y nos queda púrpura y dorada nada más, creo, ¿no? Abrimos acá, tenemos la púrpura, hacemos que entre, le damos la vueltita... ¿Y la púrpura dónde estaba? Era una caja fuerte, ¿no? Ya no me acuerdo dónde estaba. ¿Dónde estaba la...? Ah, ya está la púrpura. Y nos queda la dorada y en la dorada va a estar la blanca. ¿En serio? En serio, es el mapa más rápido de Piggy de la historia de un mundo de Roblox. Hay que entre... ¿What? ¡Se laggeó! ¡Se laggeó! ¿Lo vieron? ¡Se laggeó! Ahora sí no te laggeas, ¿no? Ahora sí no te laggeas que tengo la llave blanca. ¡Dios! ¿Vieron el pedazo de lag que tú ves? No me digan que fue mi culpa. Quiero que me vean en los comentarios. ¿Vieron que había lag o piensan todavía que fui yo? Porque yo vi cómo se teletransportó. ¿Vamos a escaparnos? Ah, el lugar seguro es esta casa gigante. ¿Tiene pinta de que sí, no? ¿Es este tu lugar seguro, Brook? No es tan seguro como parece. R. Sí, hay algunas personas adentro y quiero que las conozcan. Ay, tengo miedo. ¿A quién vamos a conocer? ¿A quién vamos a conocer? Tengo miedo. Ok, deberíamos ir adentro. ¿A quién vamos a conocer? Ahí está señor P bailando con una botella de Coca-Cola en la mano. R. Ok, ¿Tigre? Brook, ¿quiénes son estas personas? Pero este no está infectado y este tampoco. No están infectados, ¿no? Estas personas me ayudaron en el hospital porque me quedé atrapado ahí. Pero los conozco a esos. Mi nombre es Pony y estos son mis amigos. Mi nombre es Mimi y estos son mis amigos. O sea, cada uno hacía lo mismo. ¡Tigre! Es un placer conocerlos. Hay algunas habitaciones extras arriba. Háganse de su propia casa. Como si fuese su propia casa. Muchas gracias. ¿Tienen algunos suministros? Tenemos que ir a buscar suministros, ¿verdad? No puedo encontrar ninguno en el hospital y me quedé encerrado. Así que no tenemos mucho. Ustedes pueden agarrar algunos para nosotros. ¿En serio? Ok. Pony y yo podemos ir a buscar el lugar donde encontrar suministros. Me parece bien. Me parece bien. Perfecto. Nos encontramos afuera y voy a ir con ustedes a un lugar donde yo solía ir. Me parece bien. Bueno, no hubo tanto interesante en estos dos capítulos como en los anteriores. Y nos queda todavía el capítulo del arcane. Que no sé si será el último, si habrá más después. Pero hasta acá vamos a llegar por hoy, chicos. Espero que les haya gustado un montón, un montón. Si les gustó, recuerden dejar muchos likes. Les mando un besote enorme. Y nos vemos. Se cayó... Se cayó Jirafi. ¿Qué les pasó? Y nos vemos en un nuevo video. ¡Chau! I killed it. It's murder. Gracias por ver el video.